Para mí este es un gobierno criminal, es un gobierno de asesinos, no es una broma lo que estoy diciendo. Y la alianza con la delincuencia organizada y lo que está haciendo con el ejército y lo que hizo con los niños con cáncer me permite decir una cosa tan grave. Ante algo así, me parece que hay que hacer cualquier cosa, incluido desafortunadamente aliarnos, porque no se hizo lo anterior, desafortunadamente aliarnos con este tipo de gente.